Yo no pensé que me fuera a despertar Esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé que no te iba a encontrar Esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo ¿Cuánto hubiera por tenerlo? Mi vida, mi vida, irá la nueva Por descubrir a mi sueño, que me desgusto costado y no guarda Sé que tuve tu promiso, no sé que tuve que ni quien lo quiera Pero bien vale la pena, alienarme fuerte en su cariño Yo no sé cómo declararme, no sé, por qué le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande también, que casi no te lo he hecho Ay, por eso perdóneme si no hago bien, pero por qué me muero ¿Por qué no vine a conocer, señor? ¿Cuánto es tu vida toda mi vez? ¿Qué broma hubiera por tu yo? Seguramente para suerte, si te broma hubiera por tu yo Seguramente para suerte, pero no me importa porque sé que los días Si te broma hubiera por tu tiempo, la esperanza de poder temerlo ¿Y pud cleaning su bien? Sí, eso va Y eso va No sé lo que me da, cuando estoy cerca de usted No sé lo que me da, no sé qué hacer, no sé qué hacer Yo conmigo soy mi gata, y me hace crecer No sé qué va a pasar, si a mí me ven, si a mí me ven Y mirándote francamente, y cierro de mucho con la mirada Y entonces todo es complejo, y por qué tener más que enamorada Tengo que ser muy discreta, si no quiero que se enteren todita Y eso me deja despeza, nunca llego a tener su cariño Lo que tú miras, y no sé qué me da, no sé si me pone nerviosa Pero cualquier lugar le puede pasar, si como yo soy enamorada Y por eso yo le pido de verdad, que esto no lo he pasado Porque no hubiera conocerte yo, o no subir a todas ellas Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Pero, no me importa, porque sé que un día No sé que aún no lo tengo, pero antes de correr mi dedo Y poder sentir su piel, porque no viene pronto Y yo, y por eso me llamo a todas las reyes Si primero hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer ¡Viva la belleza! ¡Viva la belleza! ¡Viva la belleza! Gracias.